Bueno Natalia, ¿qué te trajo aquí al Camp La Hoya? La verdad me trajo el cumpleaños de mi sobrino David y venimos a visitarlo, a pasar el cumpleaños y ya nos quedamos. Nos estamos yendo en unos días. ¿De dónde vienen? De Río Turbio, Santa Cruz. Bueno, me contaba fuera de cámara, la familia atrae también, ¿no? Poder venir. Sí, sí. Si no, no, no. Es muy difícil que llegue a estos lugares. Por ahí te vas a otro lado y menos en invierno. Los que somos del sur no salimos. Así que es la familia, más que nada. ¿Qué es la familia en Trevelin? De hora, mi hermana, sí, sí. Bueno, ¿y quién te acompaña acá? Mis hijos, Alejo y Tiago. Bueno, Alejo, ¿cómo va todo? ¿Bien? Sí, bien. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes son gemelos? Sí, gemelos. Ah, mirá. ¿Cómo va el esquí hoy? Más o menos. ¿Cuántos años tienen? Once. Once años, guau. ¿Y qué grado está allá? ¿Cuarto grado? No, sexto. Sexto grado, uy, qué mal que ando por las cuentas. ¿Y acá, Tiago, cómo va la jornada? Bien. ¿Sí? ¿Alguno de los dos esquía mejor que el otro o esquía los dos igual? No, yo escribo mejor que él. ¿Vos es que es mejor? Sí, yo escribo mejor. ¿Por qué? Porque él se cayó recién. Ah, usted lo va midiendo en caídas. Sí. ¿Cuántas veces te caíste vos? Cero. ¿Y vos cuántas veces te caíste? Una. Ah, va uno a cero. Verá que falta el partido todavía, ¿eh? Queda hasta las cinco de la tarde. Él se cayó recién. Ah, sí, pero es una contada. Sí, cuenta, va empate uno a uno, entonces. Vamos a ver más adelante qué pasa. Dale. ¿Sí? ¿Le van a pasar bien? Sí. Bueno, ¿algún saludito para los familiares de Trevelyn? Sí, para mi tía Coco y mi primo David. ¿Algún saludito para la gente de Santa Cruz? Para mi familia, mi papá, mi mamá. ¿Mamá está acá? Papá, mi abuelos, mi abuela, mi tía. ¿Estamos cansados, amigos? Lo veo con la lengua afuera. Cansadísimo, es agotador esto. No pensé que era tanto. ¿La primera vez haciendo snowboard? Snowboard la primera vez. En verano venimos seguidos. Venimos con la nena y con mi mujer que está allá abajo que nos filma los porrazos que nos pegamos. ¿Cuántos vamos en el día de hoy? Y bajando como 20 veces. Ya le agarré un poco la mano. Pero es difícil. Y los golpes son duros. Son duros. ¿Cuántos años tiene usted? 42. Bueno, no hay límite para aprender a andar. No, 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 no. A ella le pagó una clase de esquí que la gente de acá tiene mucha paciencia, muy interactivo para todos. Son muy lindos. No me arrepiento de haber venido a la vacación de invierno acá. ¿Cómo viven los precios? A la comparación de donde soy yo es barato esto. ¿De dónde es usted? De Comodoro. Ah, está bien. Y allá hay mucho más elevado todo. Acá está todo accesible. Está pasando lindo. Es hermoso, no me quiero ir. Pero tengo que volver a trabajar. ¿Cuándo se vuelve? Pasado mañana. Está bien. Hacemos una noche más acá y mañana nos vamos a tirar allá arriba, si Dios quiere. Y ya pegamos la vuelta a Comodoro. ¿Volvemos el año que viene? Sí, sí. Ni hablar, pero me voy a tomar 15 días acá. Alquilo una casa por 15 días. Bueno, nos pasen lindos. Nos vemos. Muchas gracias, muy amables. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Nada, hice mal todo. Todo lo que no había que hacer, lo hiciste. Todo lo que no había que hacer, lo hice. Bueno, pero estás bien ahora. Estoy bien, estoy perfecto. ¿Es parte de la diversión? Sí, pero ya después cansá. ¿De dónde sos? De Capital, Buenos Aires. ¿Cuándo llegaste? Ayer a la noche. Ay, qué vergüenza. ¿Cuánto tiempo te quedás? Una semana. Igual no se te ve la cara con las antiparras. Mejor. Quedate tranquila. Mejor, mejor. ¿Qué onda acá? ¿Venís disfrutando? ¿Con quién viniste? Con una amiga. ¿Bien? ¿Por qué la hago ya? Porque no conocíamos y bueno, vinimos para acá. ¿Primera vez en la tabla o no? Primera vez en la tabla. Totalmente positivo, un 10. Graben cuando lo haga bien, porque si no, todo mal. Bueno, vamos a ver cuando lo hacéis bien. ¿Querés una mano? Vamos arriba, a ver. Espero no caer. Ahí va, es suerte. ¡Gracias!